Y como lo prometido es deuda, te comparto el día de hoy mi entrenamiento de hombros para tener unos hombros bikini. ¿Quieres saber los secretos? Ve el video hasta el fin. Comenzando con un press en máquina. Si ves, este es mi set final. Luego de hacer un calentamiento adecuado obviamente y de ir incrementando poco a poco el peso hasta llegar a un peso donde me saco máximo unas 6 repeticiones. Y luego en el set final nos vamos a hacer algún método avanzado en el cual yo elegí drop set. El drop set es bajar el peso sin una pausa muy larga para sentir esa fatiga y esfuerzo al ir quitando la carga manteniendo un número de repeticiones establecidas desde antes. Y la verdad es que se siente muchísimo el trabajo. Como ven, aquí yo quito el peso, pero si tienes un buen partner, le puedes pedir que saque el peso contigo. ¡Uh! ¿Se notó? Continuando con el segundo ejercicio, me fui al piso para estabilizar mi columna y hacer un remo, pero con una disposición un poco más vertical. Lo puedes hacer de pie o también con una mancuerna o con una barra. Pero yo elegí con polea. La verdad que siento que es un ejercicio que ahí llena muchísimo el hombro para mí, sin incorporar tanto el trapecio. Y en este caso es muy óptimo para aquellas personas que tienen dolores en la columna y que quieren sentir más el trabajo de sus hombros que de los estabilizadores. De todas formas, recuerda mantener el abdomen activo y una postura alargada con el cuello relajado. Los hombros siempre van a aportar a mantener una buena línea de cintura, una diferencia entre tus clavículas, por así decirlo, y tu cintura. Aram, que te veas mucho más acinturada. Y luego nos vamos a otro ejercicio para la porción posterior, la que se ve desde atrás. Y aquí un pull through pace o una tracción hacia la cara, donde en lo personal, con la clásica posición de flex de bíceps, no lo siento tanto, entonces me concentro en el rango donde siento la porción posterior del hombro sin perder la postura total. Puedes hacerlo de pie, arrodillado o en el piso. Siguiendo con estímulos para posterior, ves que hicimos una progresión hacia de pie. En esta posición utilicé un pie atrás y el otro adelante, manteniendo siempre el core activo y luego traccionar. Luego nos fuimos a una elevación anterior, ¿cierto? Una elevación para la porción anterior del toile y también un poco de pectoral. Así que ahí también puedes utilizar una polea ligera o un peso libre. Continuando con un ejercicio que siempre veo en el gym mal ejecutado, los vuelos laterales como en cuernas. Aquí concéntrate en utilizar un peso no muy alto para poder estabilizar tu postura total y luego realizar solo el movimiento en el hombro. Aquí la clave es no ocupar tanto la inercia, o sea, tanto balanceo para hacer el movimiento, sino que ir en busca de un peso que te permita moverlo con buena técnica. Así que aquí no ego lifting, por favor. ¿El entrenamiento de hombro se trata? Los vuelos laterales no pueden faltar, por lo tanto, una variante es en polea. Puedes inclinarte o hacerlo en una posición diferente, más cruzada, para sentir un trabajo diferente, dije diferente dos veces, denme café en tu hombro. Si te gustó, dale like, comparte y disfruta.